Buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una reacción más en el canal de YouTube de BJJ Canarias con Jay Campbell, alias el asesino de Calcuta. Creí que iba a decir Katmandú. Ah, no, 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 no. Shay, la reacción, ¿y a quién elegiste? Elegí a uno que me gusta mucho por el estilo de lucha y que yo tengo más preferencia por esos estilos, nada menos que Garitón. Por la gente liviana en general, como un gordo fóbico. No, no, no me etiquetas de gordo fóbico. Nada, yo creo que todos estarán de acuerdo, es un estilo muy dinámico, muy agresivo, también creativo porque Nodamo suele hacer lo que se espera, ¿no? Sí, 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 tiene un abanico grande, grande de verdad. Sí, 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 yo creo que hoy por hoy uno de los que... Es divertido de verlo y es divertido de seguir unas redes sociales también. Sí, sí, sí. Que no lo haga. Sí, en competición sí es verdad que eso lo hace Nogui, pero él creo que en su academia también le da clases de gui. Sí, eso es lo que escuché, sí. Se va a ver cómo serán, te va a tirar de la magia seguramente. Sí. Ah, pero el tipo ha aprendido de las mejores, ¿no? En cuanto a conceptos y tal. Sí, Tom De Blas, Nana Her. Nada, vamos, Pei. Sí, el vídeo es de Take Down Breakdown y es un highlight de Gary Tonant. Vamos, Pei. Dentro y... Take Down, Pre-A-Down. Edwin Nami en el ADC, ¿no? Qué clásica. De la revolución, ¿vale? De libro, ¿no? Ese. Al cual. Canibasami. Canibasami. La cara, me encanta la cara de Edwin como diciendo, ¿qué hago? Sí. No puedo hacer nada. Y la lucha era ahí sobre... 15 segundos. Esta buena lucha también. Pero ahí Dante León se vio muy apurado, ¿eh? Sí. También era el debut de Dante León en ADC. Sí, Dante León era muy conocido ahí todavía. Ahora está muy pegado en Fight to Win, en Who's Number One, ¿no? Sí. Me encanta la gente de Danager porque sabe qué hacer en cada momento. Quiero decir, nunca lo vas a ver estancado. Más allá de capaz que el otro tipo es más fuerte. Sí, sí. El tipo sabe cuál es el detalle de cada posición. Viste que siempre están buscando cosas puntuales que hay que romper en cada momento. Sí, sí, sí. No, y Mancaritono, que eso dicen que en el gimnasio, él se pone a probar 20.000 cosas y le da igual si le finalizan 500 veces un cinturón azul y un cinturón blanco. Las entradas a las piernas las tienen muy pulidas, ¿eh? También, también, gran parte de ello debido a Eddie Cummings, ¿no? Sí. Que fue del que absorbió muchísimo cuando entró ahí a entrenar con Danager. Sí. Como que no tiene mal. Ahí está contra Johnny Grippo. Como que no tiene problema, ¿entendés? Que le lleguen a la espada, o lo que sea. Sí, sí, sí. Muy confiado en su juego. Me encanta, bueno. Ahí buscando el tobillo, por un momento, hizo la entrada a los Grey Jones. Esto es, o sea... Esto es Casay. Sí, creo que sí. Fue de los primeros, así, ¿no? De destacar, junto con Eddie Cummings, ¿no? Con los CBI. Sí, sí, sí. Hace mucho que no se lo ve, ¿no? Por puntos. Últimamente son más submisiones. Exacto. Casay, una pena también, que no lo han vuelto a retomar debido a la normativa del COVID en Nueva York. Claro. Está todo mucho más complicado. Ahí se va a Mateus Diniz, en la esquina de Gianni Corripo. ¿Qué pasará con Barcelona? Habrá muchas... Ah, no, está ahí, mirá. Sí, está ahí. Yo creo que ahí todavía, ataques de piernas y eso, todavía no había mucha gente que lo tuviera muy bien pulido. Hice Quintara, pero es Quinterra. En estudio 540. Ah, es verdad que hay una serie de Superfights. Eso lo hace mucho, ¿no? Gary Torn. Para salir de la posición, hace un scramble ahí. Sí, sí, sí. Lo hemos visto mucho en la lucha contra... Sí. En la lucha contra Toquiño, de que pasa que lo iba a volar y el decoyelado se tira. Sí, sí. Eso no, no creo que pase. Tiene opciones de todos lados, eso es lo que me encanta. Uh, mira, lo del triángulo. O sea, el triángulo lo que te decía. Que ya a este punto, o sea, tenés que ser muy bueno haciéndolo porque de lo que haga, sabés qué tipo de ese nivel tiene respuesta. Sí, sí. El Kimura Trap está buscando el control de la espalda, ¿no? Sí. Que Danager dice que eso, a sus luchadores que si pueden, vayan a por la espalda. Sí, es lo típico, es una posición que sabés que como que no tienen... Sí, sí. Una vuelta atrás, ¿no? Para la gente de este equipo. Exacto. Hijo de puta, boludo. Como transicionó. Ahí fue peruvian o guillotino. Guillotino. Como transicionó desde... Sí, sí. Dejó que el tipo suba para coger la cabeza. Exacto. Es una de sus especialidades, la de ese estilo. Sí, sí. Ese estilo está muy guapo, pero también para hacer ese estilo tienes que tener buen cardio, ¿no? Sí, claro, boludo. Es muy bueno con los tributos, ¿no? Sí, sí, sí. Esa predicción la hace mucho. O esa entrada. La entrada de la pierna, y si el otro no se deja, ya se queda por encima. Va a la espalda, el hijo de puta. Sí, como el yo, tío, me encanta ese estilo de que no tengo opciones en todos lados, porque nunca voy a estar quieto. Sí, sí. Quiero decir, sé qué hacer en cada momento. Sí, sí, sí. Y si no hace un scramble y sale. Sí. Y de vuelta a empezar. Sí. Uff, qué bueno. Qué bueno como metió el caño. Y el detalle de la pierna, ¿eh? La tenía colocada de tal manera que cuando fue a la espalda ya tenía un gancho metido. No sé si sabe recuperar bien desde casi cualquier sitio. No, 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 qué bien. Durante la transición, ¿no? Y metió la mano. Quiere encerrar el material sobre... Ese es el casting Raider, ¿no? El cinturón negro de Robato Jr. Sí, creo que sí. Y esto contra el que diseñó. Fight to win. Me encanta la ropa que hayan sacado así de Garitano. CCC, ¿no? Chicas, campeonatos y cheques, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí. El grapple favorito de tu madre. Qué tipo ofensivo. Aparte, ¿viste cómo automáticamente llega a la opción y ya está aplastado? Sí, sí, sí. Ya está aplastado el tobillo y el que no puede, no puede fugar. Ese es el que será, ese es más viejo, ¿no? Sí, tiene pinta. No sé quién es el otro. Me parece, soy muy friki, si lo digo quién se me pareció. No. A ver. ¿Cuál es el dos años? No, se me pareció el del perro Sanfuri, este de Akbari, este del... Tiene alfamele. Hay que dar que ir a la pierna ahí. Ah, no sé. Sí, puede ser, ¿no? Tiene alfamele. Ahí subió y, bueno, ahí, claro, ahí tú esperas que siga subiendo y te aplaste. Pero se tiró a la pierna. Hijo puto. No, tiene pinta de ese Dustin, Akbari ese. Sí. Tiene pinta. ¿Qué era ahí? ¿Qué era ahí? ¿Qué era eso? No me hagan competencias más, rollo torneo. Pues... Y encima el hijo puto tiene un background de lucha terrible también. No es que no sea malo en pie. Sí, sí, sí. Es completo. Pero mejoró la lucha, yo creo, ya estando avanzado con Danasher. ¿Sí viste la posición? ¿Cómo fue a... Sí. A Guillotina? Es que en grappling, Guillotina, aunque sea para controlar, resuelve mucho, ¿no? Porque no tienes agarres de su lado, ¿no? En cambio a Darce. Hijo puto, mantuvo la posición, sabía que ya estaba cogida. Y esto es... Contra Mateus Hanrot, señor de UFC. Viene luchando el UFC, viene a ganar por Kimura el otro día. Ah. En UFC, es muy bueno, es muy bueno. Hay un video de él rodando en el Sotan Azul. Recomendado. Ah, sí, sí, tú me lo comentaste, de verdad. Este Piedra campeón indiscutido, invicto en KSW, en Polonia. Mira, mira, mantiene el... No, mantuvo control de brazos. Y... Le bloqueó el brazo, exacto. Ah, bueno, está muy por arriba de todo. O sea, un grappler... Muy fino, ¿eh? De competencia, hace muchos años. Perdió contra... En este ADCC, perdió contra... JT Torres, ¿o? Sí, un partner. JT Torres, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, sí. Puedo contra Gordon en el absoluto. Ahí, mira, el cierre de triángulo. Y ya está. El trabajo de la espalda, finísimo, ¿no? De Lion Killer. Sí, sí, fino, fino. Y eso que maté, son sus monstruos, también. Lo que quiero decir. Para que también, ese es lo que sé, el tipo se empezó a dedicar un poco al MMA. ¿El rico-coco? Sí. Ah, sí. El rico-coco. Hoy abre una academia en Miami. Hoy, sábado. ¿Cómo se llama? Alex Cáceres. Alex Cáceres, de MMA y él es el maestro. Muy bueno, todo el mundo que ha entrenado con él dice que es un máquina. Sí. Es un poco conocido por ser un poquito guarro. Por lo menos en lo que se comenta por ahí por las redes. Hay un paio de highlights de él tocando y diciendo que no tocó. No. Sí, sí. Mira, mira, el toro ahí. Es un típico gay, difícil de finalizar. Enrico, boludo, de cualquier lado se tira para atrás y pasa un gancho. Sí, sí, sí. Después tiene la mecánica ahí para tirar fuerte, ¿no? Sí. Es bueno, hijo de puta. Y competían mucho más seguido antes. Se la daba un poco... ¿Eh? ¿EBI? Sí. Tiene pinta, ¿no? Porque está Tatsuzara como patrocinador. No, no. En el EBI fue donde el danaje de descuate empezó a arrasar con todo el mundo. Como busca el posicionamiento del pie. Una vez que tiene el bien pie cogido, sabe que tiene bien expuesto el... Mira cómo fue la falta. Ahí tiene un leg drag. Bueno, aquí hace otra posición. Controlando el brazo. Kimura Trap, ¿no? Sí. Como para Palancos. Qué bueno. Y le cerró el triángulo invertido, tío. Mira, así es como finalizó parecido, ¿no? Gordon Ryan, Kyle Bohen. Sí. Un triángulo como de lado. Sí. Hijo de puta, boludo. Eso fue contra Luca Palentz, ¿no? Oye, esto va a ir a posición, boludo. Es que no es solo ese. Esto es tirante con todo el codo, con todo el brazo. ¿No? Y mantuvo solo. Sí. Otro que es Wagner. Sí, ¿no? Ah, sí. El Wagner que es un patero. ¿Eh? El Wagner que tiene conocimiento de llaves de pierna, ¿no? Mira, ahí siguen girando y girando. ¿Se hará jodido? ¿Tu codo o qué? ¿Se hará jodido de la rodilla en algún momento? Se le quedó la mano atrapada. A ver, quizá. No sé. No sé. Está complicado. Voy a dedicar. Por lo más que hacía. Bueno, hasta ahí fue el vídeo, pero loco. Un show, o sea, voy a decir, un patero. No, un patero no. Patero. Tiene lucha, tiene guillotinas, tiene mata leones, tiene transiciones. Sí. Y tiene posiciones que domina muy bien. Sí, sí. Dice que cuando llegó a Danager, sí tenía carencias en su juego. Por ejemplo, no era bueno con guillotinas y eso. Pero yo creo que ha ido puliendo. Sí, sí, ha ido. Y él es una, ¿cómo se diría? Una rata de gimnasio. Está todo el día metido en el gimnasio y le dedica horas, horas. Y después, por ejemplo, Gordon Ryan dice que al principio, estudiando y aprendiendo llaves de piernas, a Gordon Ryan no le salía el outside heel hook, ¿no? Exactamente la posición como era. Se quedó él con Garitón y estuvieron ellos, después de las clases, de estar entrenando todo el día, hasta las 3 de la mañana. Hasta la edad salía. O sea, que a ese punto Garitón no es así dedicado. Sí, eso no se da a los procesos. Sí, sí, sí. Nada, saben que últimamente, estamos eligiendo nosotros por nuestra cuenta, un poco. ¿Alguna que otra sugerencia? Sí, pero que quieren eso, que sepan que las sugerencias son escuchadas. Exacto. Así que si hay en particular que no hayamos hecho, o considero ustedes que no conocemos, o menos conocidos quizás. Eso exacto, también, sí. Y eso que no hace falta que sea un highlight de este tipo, puede ser una rolada en gimnasio. Así que nada, esperamos que nos comenten y nos digan algo y nos recomiendan. Exacto. Nos vemos en la próxima reacción.